Hola que tal amigos, complacida de saludarles en este inicio de días de azueto con la aproximación de la Semana Santa que a propósito promete unas actividades que llenan el espíritu de sentimientos positivos. Comenzamos anunciándoles que un grupo de jóvenes de distintas religiones pero con un mismo sentimiento que no es más que el amor a Jesús, se unen en esta oportunidad para presentar una obra de teatro que piensan llevar a distintas comunidades en un extenso programa desde las 8 de la mañana, culminando en la noche con esta actividad cultural. Todo esto se está llevando a cabo a través de la Dirección de Cultura del municipio de Guanare. Bueno ya iniciando los trabajos en cuanto a esta gran gira que vamos a estar desarrollando en seis comunidades de acá del municipio de Guanare, específicamente desde el 4 de abril que estamos continuando la gira en lo que es Fermín Toro, 5 de abril, Buenos Aires, 6 de abril, Nueva Brisa, el día 7 que vamos a estar en Mesa de Cavaca y finalmente el miércoles 8 en Quebrada de la Virgen. Finalmente a las 5 de la tarde vamos a tener una muestra gastronómica de lo que el Instituto Autónomo Municipal de Turismo estuvo desarrollando como la comida santa y ellos parte de ese taller ellos lo van a poner en manifiesto en esta muestra gastronómica. Terminaremos a partir de las 7 y media de la noche con todo lo que es el desarrollo del Poder de Uno, un encuentro de vencedores que finalmente están en el cual están participando 178 jóvenes de todos los sectores del municipio de Guanare. Al igual que el ofrecimiento que año tras año realiza el Viacrucis Viviente de Guayabital, para este Viernes Santo vuelve a invadir los casi 4 kilómetros cuesta arriba hasta este hermoso pueblito, el enorme despliegue teatral de jóvenes que dramatizan la puesta en escena del ya muy conocido Viacrucis Viviente de Guayabital. Desde la agenda actual invitamos a que recorras este trayecto y disfrutes de los hermosos parajes naturales que brinda la zona alta de Portuguesa. No te puedes perder este espectacular evento turístico-religioso. Por otra parte invitamos a que visiten las exposiciones de las obras sacras de esa gran artista plástica guanareña como lo es Belén Girard. Las piezas se encuentran en la Biblioteca Ugarte Pelayo donde se exponen 15 piezas alusivas a las estaciones del Viacrucis de Jesús, además de dos esculturas y dos obras. Por su parte en el Museo Inés Mercedes Gómez se encuentran 7 piezas y en el Hotel Betania se destacan 15 más. Así que en esta Semana Santa a visitar estas exposiciones. Y por supuesto para los que quieran aprovechar estas fechas de recogimiento espiritual para compartir en casa, la Televisora Regional de Portuguesa dará cobertura especial a los principales eventos religiosos de nuestro Estado y presentará una programación especial con películas, documentales, micros de reflexión y dibujos animados para conmemorar en familia estas fechas. Como ya lo veníamos comentando en ediciones anteriores, la temporada de conciertos musicales en Venezuela continúa. Y esta semana le tocó el turno al excelente cantante boricua Luis Fonsi, quien durante una hora y 40 minutos que duró su presentación en Caracas, logró arrancar aplausos, suspiros y lágrimas a las féminas que colmaron el anfiteatro del Centro Zambil, presentando su disco Palabras del Silencio. Y a propósito de este estreno, hoy les traigo para cerrar su más reciente videoclip interpretado junto a Alex Sintek, David Bisbal y Noel, el ex vocalista de Sin Batera. Gracias a la gentileza de los amigos de Universal. Se les quiere mucho, chao. Le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acéptame. Dame tus alas, las voy a curar. Y dame el mono, te invito a volar.